La deuda que tiene el Pastor Bullón conmigo, o la paga él, o la pagan sus hijos, o lo paga la iglesia para la cual él ha cedo su manipulador número uno durante 50 años. Amigos, todo lo que se dice o se hace tiene una deuda con el tiempo. Lo que usted dice hoy tiene que responder como lo que yo estoy haciendo ahora, que tengo una deuda con el tiempo, porque tengo que responder comentarios, tengo que responder preguntas, tengo que responder a lo que yo estoy haciendo. Así que yo estoy creando una deuda con el tiempo, que es la misma deuda que tiene el Pastor Alejandro Bullón con el tiempo. Porque si bien es cierto y Alejandro Bullón ha pasado como el gran varón, el ungido de Dios, eso no es verdad. Alejandro Bullón va a pasar a la historia como el mejor manipulador de la iglesia adventista durante 50 años. Porque él es un gran manipulador, sigiloso, él oculta todo, porque él sabe cómo ocultar las cosas. Porque él es graduado de la misma escuela de manipulación mía. Pero por las malditas doctrinas del Pastor Bullón, mi familia se torció. Por las malditas doctrinas del Pastor Bullón, mi familia se ha separado una de otra. Por la maldita doctrina de Alejandro Bullón, yo vivo separado de mis hijos. Y cómo me duele, maldito manipulador.